Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son sin todita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron No hay ale gusto y a mí me gusta Música Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo moja Usted sabe en el ven, montate Que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entre patas encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Pequemos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Pequemos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma La diablita es chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Pequemos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Pequemos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Te está bañando, que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como un piqui de Taiwán Como piqui de Taiwán Como piqui de Taiwán Esa pussy me la como cuando yo quiera ma' mi mamá Desafáñate, nunca luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios Montate, que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Y el Junk es el remix Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y sale en el caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me trae la corta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de tofulas, motofull de gasolina Siga pistazos, climatea Con la guayita y me dice percho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos El party es más El party es más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!